Hemos tenido consuelta de padres y docentes con esta preocupación, esperando que se resuelva lo más rápido posible. Por ahora los chicos están en clase y bueno, los chicos no se retiran hasta que los padres tomen alguna determinación o que los retiren acá al establecimiento, teniendo el cuidado que acá dentro de la escuela van a estar bien. Y bueno, esperando que se resuelva de la mejor manera. ¿Hasta qué hora tienen clase los chicos? Los chicos en este momento están en teoría, a las 12 salen para el comedor y algunos ingresan al taller hasta las 5 de la tarde. Y los alumnos que se tienen que retirar, los padres van a tener que venir a retirarlos acá, por ende se van a quedar en la escuela en custodia nuestra. Es decir que lo que se les pide a los chicos que quedan libres, que queden acá adentro. Se van a tener que quedar acá en la escuela, comunicarse telefónicamente los padres o van a ir a retirarlos. La verdad que es una incertidumbre porque esperamos que se resuelva. Genera toda una situación conflictiva. También hay docentes que tienen que venir hacia la escuela, vienen de otra escuela y no tienen movilidad. Es todo una encomendada, pero bueno, esperemos que se resuelva. ¿En ese caso tiene algún comunicado de la departamental de escuelas? ¿A ver cómo se actuaron esos casos? Hemos estado en comunicación con la supervisión de zona. Y bueno, nos dice que hay que ser flexible y esperar los tiempos que los docentes puedan movilizarse. Es una realidad para todos. Bien, recién vi que le llamaban la atención a unos chicos que salían del establecimiento. La idea es que se queden adentro. Sí, la idea es que los chicos menores de edad se tienen que quedar acá para la custodia, que es la mejor seguridad para que todos estemos tranquilos. Realmente, cuando se ve afectado el servicio de transporte, ustedes también se ven muy complicados. Y sí, es la realidad, tanto para alumnos como para docentes o para todos los trabajadores y todas las personas que necesitamos movilizarnos de un lugar a otro. La verdad que es triste la situación, pero nos genera este mal momento para todos. Lo que destaco es esto que dice, resguardar la integridad de los chicos y tener en cuenta que son menores. Sí, llamar a los padres, que trabajemos juntos el cuidado de los menores, porque es responsabilidad nuestra y de los papás también, que la integridad física de todos. Pensando en este tipo de medidas, lo ideal es que haya un cierto grado de aviso o advertencia. Y sí, porque son menores de edad, la seguridad es muy importante para todos y también para los trabajadores que tenemos que movilizarnos. No es sencillo llegar hacia nuestros lugares de trabajo y tampoco nadie pretende llegar tarde.